Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo RTX 4090 Ti Founder Edition. Vamos con el intro y comenzamos. Esta nueva filtración nos muestra un conjunto de render para estas gráficas con chip AD-102 desde varios ángulos, lo cual nos ha permitido ver y hacernos una idea de enormes dimensiones que tendrá esta tarjeta gráfica. Supuestamente, estos renders se han realizado utilizando información reunida desde diferentes fuentes, así que hay que cogerlo con pinzas porque no tienen por ahora nada oficial. Como se puede ver, el uso de esta supuesta RTX 4090 Ti es tremendo y ocuparía un poco más de 3 zócalos, PCI, convirtiéndose con toda probabilidad en la tarjeta gráfica para consumidor de mayor dimensiones de la historia. Según la fuente, estos disipadores estarían diseñados para gestionar sin problemas GPU con TDP de 450 a 600 Watt, que es precisamente con lo que vamos a topar en la próxima generación de tarjeta gráfica de NVIDIA. Por otro lado, y según filtraciones anteriores que ya vimos hace un tiempo, la serie GIFO RTX 40 utilizará disipadores similares a los que usan la serie RTX 30 existente, pero con algunos cambios internos. En teoría, el disipador de la RTX 4090 Ti y RTX 4090 tendrán un grosor de entre 3 a 3.5 granuras PCI y contará con más aletas y más superficie para mejorar su eficiencia térmica, pero será esto suficiente para mantener bajo control la temperatura del GPU? Hada lo ves de próxima generación. Si tenemos en cuenta que las actuales RTX 3090, RTX 3090 Ti comparten el mismo disipador, a pesar del que el TGP de esta última un 30% superior a 450 Watt frente a 350 Watt, y a pesar de ello, la RTX 3090 Ti se mantiene en una temperatura aceptable, podemos afirmar que el diseño actual puede soportar hasta 450 Watt. Por este motivo, no es absurdo pensar que esta versión actualizada, mucho más grande, podrá manejar fácilmente hasta 600 Watt. Solo la caja PC más grande podrán con la gama alta de AMD. La próxima generación de tarjeta gráfica, y aquí ya no es solo AMD, sino también AMD. Parece que va a ser más potente de la historia, pero a costa de fuerza bruta. Con esto nos referimos a que si las nuevas gráficas van a elevar las costas de rendimiento hasta límites insospechados, pero coste de tener un gran consumo, de generar muchísimo más calor, hasta tal punto que se ha tenido que modificar el diseño de los disipadores para poder dar el servicio correctamente. Ya hemos visto como anteriormente que esto ha supuesto que los usuarios vamos a necesitar actualizar las fuentes de alimentación del PC si queremos tener una de las próximas CPUs de la marca, puesto que ya se está hablando de cifras de 1200 Watt para poder tener un funcionamiento adecuado, bueno esto fue todo, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like para seguir creciendo y nos vemos en el próximo video.